¡Me pulibles! Al final, te comprendi. ¿El es? Sí, el es el 10. Linda, duro. Ah, está bien. No es tan viejo, Javi Esa es la parte blesa. La tiración de ese andar. Pablo, señor, ya lo me trajo. No hay nada más. Estuve por el otro lado. Están viendo el primer patrullero. La primera chamba, ¿no? No inauguraba la primera chamba del... El patrullero, ¿ya ves? Jefe, ¿cuántos más y nada te quedan? ¿Dos? Claro. Ya, gracias.